Fiscal, queremos agradecer que nos haya recibido hoy día en su despacho. ¿En qué pie está hoy día la Fiscalía de Guillón? Buenos días, don Ramón, por esta instancia de diálogo. Bueno, como siempre estamos con el mejor pie para efectos de poder acercar a la comunidad nuestra labor. Esta es una instancia valiosa para dicho efecto. Hoy día hay muchos, vemos aquí en su mesa de trabajo un material grande. Son muchas las causas, anualmente, mensual, diariamente. Usted tiene que asistir con distintos casos en esta instancia directo al juzgado. ¿Qué falta en el tema de Fiscalía en Quellón? ¿Se requiere otro juzgado directamente o hay que seguir en esta instancia? Bueno, ciertamente Quellón ha sido la Fiscalía local de la región que ha tenido un crecimiento exponencial a nivel porcentual considerable dentro de los últimos 3-4 años. La tendencia normalmente es a decrecer los ingresos. Quellón ha tenido un ingreso en aumento, lo que se ha demostrado a nivel de aumento de población flotante, mayor dinamismo en la actividad salmonera. En ese entendido, nosotros tenemos un ingreso promedio de 2.500 investigaciones por año. Bueno, ciertamente eso se traduce a nivel de investigaciones judicializadas. Lo anterior implica necesariamente que las autoridades en su momento van a tener que determinar la existencia de un juzgado de garantía para esta comuna. Hoy en día, el tribunal funciona como tribunal bicéfalo. ¿Qué significa eso? La señorita secretaria es juez en propiedad en materia de familia y el juez titular es el juez en propiedad en materia de garantía. Tanto los ingresos de familia como de garantía en Quellón son considerablemente importantes. Si usted los compara con otros lugares que tienen juzgado especializado, Quellón tiene tanto o más ingresos. Entonces, en su momento, a nivel jurisdiccional, va a tener que haber o juzgado de garantía o juzgado de familia especializada en la comuna. ¿Se habla de 2.500 casos? ¿Eso es anual? ¿Ha subido o ha bajado eso? ¿Hay una tendencia? Hay una tendencia en aumento y yo creo que este año va a ser considerable. De hecho, si usted se pone a comparar, por ejemplo, con lo que es ingreso en Ancud, nosotros a nivel de control de detención de detenidos tenemos el doble de Ancud. Y Ancud tiene muchos más funcionarios que la Fiscalía Local de Quellón. Eso es una muestra del dinamismo a nivel poblacional, económico en Quellón, lo que también lamentablemente se refleja a nivel de fenómeno delictual. Existe la Fiscalía, en este caso también hay una necesidad. La otra parte, la otra cara de la moneda, como se dice, donde la gente tiene que viajar, los profesionales desde Castro cuando existen los imputados, en este caso la Defensoría. Es una necesidad también en Quellón fiscal. Desde luego, entiendo que las bases de la nueva Defensoría importan necesariamente un defensor local en Quellón. Hoy en día los defensores son los defensores de Castro que se turnan para venir de acuerdo a un turno fijado semanalmente para otorgar defensa letrada y jurídica a los imputados, sea en control de detención o sea en audiencia programada. El apoyo importante diario, en este caso, nos hemos podido percatar que hay apoyo de terapia reparatoria, aún terminadas las causas. ¿En qué consiste este apoyo fiscal? Así es, lamentablemente existen investigaciones diversas por delitos sexuales o por agresiones dentro del contexto de violencia intrafamiliar. Son marcas importantes que fundamentalmente decantan en menores de edad que no tienen un ciclo vital emocional ni psicológico para verse involucradas en agresiones sexuales respecto de las cuales fueron víctimas. Así es las cosas que muchas veces existen investigaciones que ya decantaron en una sentencia con condena respecto del imputado. No obstante ello, la terapia reparatoria psicológica dura años, puede durar dos, tres o más años. Terminada la causa. Así es. Y en ese entendido, lo que nosotros hacemos es derivar a la menor al centro especializado más cercano. Muchas veces tienen que cambiarse de domicilio, coordinamos con otras regiones. Las que están acá se derivan al centro de Millantuy y apoyamos el traslado de las menores, su familia e igualmente manutención en ese viaje. Muchas veces se deben hospedar el día antes, muchas veces deben almorzar en el lugar donde se hace la terapia reparatoria. Y en ese entendido, nosotros tenemos recursos para apoyar a las víctimas respecto de la profunda cambio que implica poder olvidar el hecho de haber sido agredida sexualmente. Este año hay una noticia que ha golpeado y ha calado a hondo en la comuna de Quillón y que ha sido afectado un taxista, Juan Rivera Otey, un querido vecino de esta comunidad arraigado por muchos años. ¿En qué pie está esto, fiscal? Así es, un hecho gravísimo. Inicialmente se dio cuenta por un delito de robo con violencia. La víctima llegó por sus propios medios al hospital, desfalleciente, fue estabilizado, se derivó a Castro. Con el transcurso de la semana, lamentablemente falleció en la comuna de Puerto Montt en el Hospital Base. Es una investigación compleja, donde no hay testigos de los hechos. Se pudo determinar la responsabilidad, en principio, de una persona que está en prisión preventiva. Son tres los autores. Hay diligencias intrusivas, investigativas y secretas en dicha investigación. Y esperamos que dentro de las próximas semanas se pueda otorgar algún resultado satisfactorio respecto de los otros dos partícipes de ese ilícito. ¿Hay una persona detenida? Hay una persona en prisión preventiva. ¿Y esta investigación, hasta cuándo dura? En principio, existe plazo de investigación hasta dentro de este mes. No obstante lo anterior, hay pericias de mucha dificultad que se han diligenciado a través de laboratorios especializados fuera de la región. Y a raíz de eso, necesariamente, se va a tener que aumentar el plazo de investigación, toda vez que tenemos que hacer efectiva la responsabilidad de los otros dos partícipes. El tema de violencia intrafamiliar es un tema que a diario también en la comuna de Quellón afecta a las familias. ¿Ha subido o ha bajado este tema? Lamentablemente, el fenómeno de la violencia intrafamiliar es un fenómeno anquilosado a nivel país, no solo a nivel comunal. Se ha aumentado el nivel de ingresos también dentro de delitos de violencia intrafamiliar. Muchas veces hay complejidad adversa. La víctima muchas veces se trata de retractar por una dependencia económica para con el imputado. No obstante lo anterior, hay un protocolo de actuación en esos delitos. Protocolo de actuación que se da con las policías, contacto prioritario, y ciertamente apoyo constante respecto de reforzamiento domiciliario, reubicación de la víctima y efectivamente hacer medidas de protección efectiva, más allá de las jurídicas, para con las propias víctimas. La comunidad se pregunta diario el tema de justicia. Dentro de los... cuando se hacen estos estudios ciudadanos, aparece la justicia, que está muy mala en Chile. Producto de eso se hacen grandes operativos durante toda la noche, pero llega a... en este caso al... no al Ministerio Público, sino que directo al juzgado. Y comúnmente son soltados a la hora después. Ese es el repudio que hay de la comunidad directamente a la justicia. Me permito preguntarle a usted cuál es su posición y qué le decimos a la comunidad. Desde luego, la regla general de la comisión de ilícitos son ilícitos de menor entidad, o simples delitos o faltas. En ese entendido, pasa a control de detención la persona detenida dentro del plazo máximo de 24 horas. Al pasar a control de detención se da una salida jurídica en audiencia de control de detención. Sea a través de formalizar y pedir medidas cautelares, algunas de ellas más gravosas, otras menos gravosas, o bien derechamente ser condenado a través de un requerimiento en procedimiento simplificado. Lo que ocurre muchas veces es que hay una proporcionalidad en orden a la sanción que establece el ordenamiento jurídico respecto de la situación de medida cautelar. Es decir, si una persona comete un delito de menor entidad, la regla general es que esa persona, luego de ser pasada a control de detención, va a recuperar su libertad, sea condenado o bien sea dentro de una medida cautelar en libertad. Pero ciertamente hay una proporcionalidad en lo que se establece legalmente y en lo que decreta el tribunal. Y en ese sentido, ¿en porcentaje de la gente que son imputados en este caso, ¿de qué porcentaje estamos hablando de que quedan detenidos? A ver, nosotros hasta el día lunes, en lo que va del año, en audiencias nuestras, hemos tenido 130 controles de detención. Lo que implica con quizás comunas similares, el doble. Calbuco debe tener alrededor de 70 controles de detención. La mitad tiene Ancud y Castro tiene cerca de 200. Entonces, ahí hablamos del dinamismo en cuanto a persecución penal en nuestra comuna. Ahora bien, respecto de la salida jurídica al conflicto penal, sea a través de una denuncia o sea a través de una persona que está detenida, del porcentaje total de ingresos de causas en la Fiscalía Local de Quellón, el 51% de ellas termina en sentencia definitiva condenatoria o salida alternativa conforme a la víctima. ¿El centro de detención preventiva en Castro, usted ha podido visitarlo? El centro de detención preventiva en Castro lo he podido visitar. Hay bastante falencia al respecto en cuanto a que muchas veces se ha excedido con creces la capacidad para tener internos en condiciones dignas. y otras veces se ve sobrepasado en cuanto a tener internos con compromiso criminal o criminógeno mayor al de esta provincia. En ese entendido, lo que ocurre normalmente respecto al segundo caso es que se derivan a establecimientos penales de mayor complejidad, fundamentalmente en la región, la comuna de Puerto Montt. Que exista un centro penitenciario en otras comunas y no en Quellón implica problemas para personas que necesitan cumplir pena en libertad y ser, por así señalarlo, supervisado ese cumplimiento por gendarmería. Estoy hablando de la remisión condicional de la pena. Implica que muchos habitantes de nuestra comuna tienen que desplazarse con el consiguiente gasto pecuniario, aparte de la pena en sí, a otras comunas para poder cumplir esa función. Es una necesidad imperiosa de la comuna tener una observación en cuanto a un centro de reclusión o de control de gendarmería para el cumplimiento de diferentes beneficios en libertad que otorga la ley 18.216. Y no solo eso, también solicitamos con mucho énfasis brigadas especializadas en la provincia, a lo menos, de Chiloé, como puede ser la CIAT, como puede ser la Brigada de Delito de Investigación Sexual o Brigada de Delito Económico, lo que implica en el fondo que el diligenciamiento de órdenes de investigar tardan un plazo excesivo en relación a lo que debiera ser dentro de un plazo razonable de investigación. ¿Quellón necesita un centro de detención preventiva? Quellón necesita un centro de gendarmería para auscultación. ¿Eso está en estudio? No. Desconozco y hasta mi modo de conocimiento no existe un proyecto de gendarmería en la comuna de Quellón. Pero es una necesidad para esta comuna. Es una necesidad urgente. Piense usted de que la ley 18.216, modificada por la 20.603, señala de que hay una diversidad de beneficios que deben ser supervisados el cumplimiento por gendarmería. Al no tener cumplimiento esa supervisión en la comuna, lo que ocurre es que el imputado se traslada a una comuna diversa o bien derechamente la supervisión decanta en las policías. Con lo cual se sobrecarga aún más la labor de prevención delictual o de investigación criminal que es el fuerte de la policía y no necesariamente el hecho de estar supervisando una medida por una persona que ya fue condenada. ¿Qué porcentaje de detenidos en el centro de Castro hay de quelloninos? Usted señala en prisión preventiva, sobre 20 personas. Sobre 20 personas. El servicio médico legal es un tema que siempre ha preocupado. Bueno, ¿está funcionando bien ahora con Castro? El servicio médico legal como órgano auxiliar de administración de justicia, nosotros necesariamente no entendemos con el servicio médico legal de ANCUD. Existen ciertas pericias de complejidad menor que se realizan en coordinación con la comuna de Castro. Estoy hablando fundamentalmente de protocolos de autopsia porque los informes sexológicos, psiquiátricos y psicológicos en la provincia siguen haciéndose en ANCUD. Estamos hablando de Castro todavía, no se ha podido entonces entregar un servicio completo. ¿Qué falta? Lo que yo puedo observar es que faltan especialistas. Profesionales. Faltan dependencias técnicas. ¿Falta necesariamente eso? Hay que entender que igualmente el último tiempo se está fortaleciendo el servicio médico legal de ANCUD en cuanto a profesionales y aparato en cuanto a infraestructura. En ese entendido, yo creo que a nivel central se ha fortalecido ANCUD en desmedro de Castro. Hacía mención de la CIAT. Esa es una necesidad tremenda, urgente en todo Chiloé. Hay un accidente, hay un fallecido, hay una persona que a veces tiene que estar durante todo el día ahí tapada, digámoslo así. Es lamentable ver una postal, una imagen de cuando están los familiares principalmente al lado de ellos. ¿En qué pie está todo eso de la CIAT? Porque eso lo han solicitado. Así es. A nivel de Fiscalía Regional y a nivel de provincia se ha solicitado formalmente una CIAT para la provincia de Chiloé. Como usted señala, hay un problema grave en cuanto a la comparecencia de la CIAT. Demoran por lo menos cinco horas. Para dicho efecto, nosotros ya coordinamos un protocolo con las policías en orden a que el levantamiento del cuerpo se haga lo más rápido posible en cuanto a la realización de las primeras pericias en coordinación con el funcionario de la CIAT que viene en camino al lugar. No obstante ello, eso no puede ser un paliativo en el entendido de la necesidad urgente de tener una CIAT debido a la gravedad de accidentes de tránsito ocurridos en nuestra provincia y ciertamente muchos de ellos lamentablemente con desenlaces fatales. ¿Qué le decimos a la comunidad? Invitarlos a recurrir a ustedes en alguna necesidad, algunas dudas acercarse al Ministerio Público en este caso a la Fiscalía siempre están ustedes llanos a escuchar a la comunidad ¿Usted atiende directamente los casos? ¿Hay otros profesionales también que pueden hacerlo? Me gustaría que pudiera hacerlo a través de nuestro medio. Así es, don Ramón Bueno, necesariamente nuestra labor es críptica reservada No obstante ello, esta es una instancia de dar a conocer a la comunidad cómo trabajamos Existe una diversidad de profesionales tanto a nivel local como regional dentro del Ministerio Público Respecto de denuncias respecto de medidas de protección o entrevistas de la comunidad conmigo siempre las puertas han estado abiertas Yo soy quien recepcionó las denuncias en esta Fiscalía Local Determino igualmente el curso a seguir en la investigación respecto a denuncias en policías que llegan acá y ciertamente esta es una invitación a las personas de nuestra comuna de que confíen en la policía confíen en las instituciones de Quellón en su Fiscalía Local siempre las puertas han estado abiertas para ellos, para sus inquietudes muchas veces la gente viene a plantear dudas respecto de cierta situación que está sufriendo hay apoyo para ellos, para víctimas y testigos y ciertamente nuestra función de persecución penal está detrás con la orientación, protección y apoyo para víctimas y testigos el día de hoy y siempre Agradezco su tiempo con Canal 2 TV Quillón hasta ahora del Día Fiscal Buenos días Buenos días, muchas gracias a usted